¡Tripulación! Esta noche vamos a pasar una noche inolvidable. ¿Y ustedes están listos? ¿Ah? ¡Oh, miren! ¡Oh, cóndor! Con ustedes, en lo alto de la montaña de... ¡Caleuchístico! En lo alto de la montaña me siento a contemplar En lo mágico de una cumbre escucho un sonido llegar El sonido de las alas De un cóndor al pasar Me mira fijamente Y me invita a volar La naturaleza y su fuerza Que me hacen brillar Al sol del viento y su fuerza Que me hacen cantar En sus alas majestuosas El mundo puedo mirar Estéreos, valles y glaciares Que mil años llevan acá Los colores de las montañas Las nubes al pasar Villajes y volcanes En mi alma quedarán En mi alma quedarán Que me hacen pelgar Que me hacen sellar Que me hacen sellar Gracias por ver el video.